El fuego para la vida nuestra ha sido también un elemento muy importante que ha servido como una señal de vida del pueblo Pemón, una forma de comunicación, una forma de conservación, que se usaba de forma, digamos, muy respetuosa en el desarrollo de nuestra vida. En los últimos tiempos nosotros, yo observo que nosotros estamos abusando del uso del fuego cuando lo utilizamos no precisamente para consolidar nuestra vida, sino que el fuego se está convirtiendo en un enemigo que está arrasando, destruyendo nuestros bosques, nuestra tierra, nuestras sabanas. En ese sentido deberíamos reflexionar en este momento, que busquemos nuestros principios de vida para retomar el buen uso del fuego en la vida nuestra. Patamoná es aquella persona que vive en un lugar, siendo productiva su tierra, pero en ella también se involucra el amor a la naturaleza, porque forma parte de su casa, de su historia, de su conocimiento, es donde ahí se encuentran todos los elementos importantes para su vida. Tenemos que cambiar nuestra forma productiva de vida, pero manteniendo siempre ese principio de ser indígena productivo como Patamoná, el peligro de nuestra existencia está latente, por eso es importante reflexionar y tomar acciones.